Yo fui el señor Juan Aventaño Y a mi familia de veras la extraño Acá me encuentro con mis tres hermanos Y junto a mí está mi Eberardo Me adelanté, se acordó el camino Y entre las patas troce al enemigo Siete tiros le pegué en el pecho Me desquité, denlo por hecho El pintallón fue el de la traición Le di la espalda y él la accionó Pero el corriente tiraba con miedo Me volteé de frente y lo mandé al infierno Me da mucho gusto verlos para adelante Siguiendo el legado que logré inculcarles Y aquí por la pelea les hago un encargo Cuiden mi familia que es lo más sagrado Mucho respeto viejo Y esto si hay grupos corto Ni más, ni menos Daría todo por estar con vida Darle un fuerte abrazo a toda mi familia Es echar la mano de mis hermanos Y dar mis quereres a mis mujeres Así fue mi vida y me gustó vivirla Yo fui a mi modo, no conocía envidia No les pido mucho, mis hijos queridos Sea como su padre, así de hombrecito Yo siento orgulloso de yo ser su padre También soy dichoso que tengan mi sangre Les doy un consejo, sean mi reflejo Y que a cada paso se acuerden del viejo Aquí con mis padres estoy muy contento También con mis carnales libres como el viento Siga en mi regado y trucha por los contrarios Y que el apellido siga respetado